Segundo día de prácticas. Hoy nos toca ver más en profundidad cómo trabajar recuerdos específicos y lograr desactivar todas esas emociones asociadas. Pero como siempre vamos a hacer primero el repaso de lo que vimos el día anterior. En el día anterior lo importante era darnos cuenta de que había varias formas de trabajar estos conflictos emocionales que tenemos. Dependiendo de cada persona, pues hay personas que están en un estado en el que no pueden enfrentarse directamente a determinadas situaciones, son demasiado emocionales. Y entonces, pues podemos ofrecer diferentes técnicas para poder avanzar en el proceso. Entonces, la primera técnica era un tratamiento global. Yo me siento mal por algo, sé que me altero. Pues entonces podemos hacer simplemente unas respiraciones centrando nuestra mente de una manera global en ese tema. Simplemente creando una frase. Esa frase activa en nuestro subconsciente los enlaces emocionales. Y simplemente con una respiración o con la palabra de activación que programamos, pues podemos ir liberando esas sensaciones. Si somos persistentes, pues lograremos efectos importantes. Después, podíamos hacer un tratamiento más específico que puede ser muy interesante en determinadas situaciones, como pueden ser fobias o dolores. En que nos centrábamos en los síntomas y luego íbamos liberando las sensaciones físicas o emocionales asociadas al síntoma. E íbamos comprobando cómo cambiaba cada vez que aplicábamos alguna de las técnicas de relajación. También, siendo constante, pues al final logramos que desaparezcan del todo los síntomas. Hoy nos vamos a centrar en esta parte, que es cómo desactivar los biochoques. Es decir, las situaciones que han sido inesperadas, dramáticas, no me sentí entendido por nadie y no encontré una solución. Luego, toda esa carga emocional dramática se quedó bloqueada en mí. No hubo una manera de liberarla. Y lo que vamos a aplicar hoy, o lo que vamos a ver de manera práctica, es lo que llamamos el proceso en profundidad. Es cómo liberar la emoción bloqueada en esa situación específica y los enlaces emocionales que tiene esa situación con otras. De tal manera que, trabajando con un único recuerdo, una única situación, vamos a lograr un proceso de cambio muchísimo más profundo. Y lo último, que es liberar la programación emocional, pues veremos que hay técnicas también para encontrar qué situaciones anteriores a esta que yo he encontrado son las que me programaron para actuar así o reaccionar así en ese momento, incluidas las que traigo heredadas. Hay técnicas simbólicas que nos permiten acceder a esa información porque la tiene nuestro cerebro y, por lo tanto, podemos acceder a ella. De esa manera simbólica vamos a acceder a esa información y podemos liberar la parte emocional con lo que rompemos los patrones que hemos heredado. Bueno, pues entonces, este proceso que vamos a ver hoy se aplica para cualquier recuerdo, pero vamos a poner un caso especial que sería el caso de los duelos. Los duelos tienen que ver con las relaciones y, repasando un poquito lo que veíamos en uno de los temas de teoría, los conflictos en las relaciones aparecen cuando no obtenemos o sentimos que no obtenemos el beneficio que buscamos en la relación. El beneficio ya sabemos que puede ser cualquier cosa, incluido el no sentirme solo. Bien, para no conseguir eso había una serie de causas. La primera es que no tengo claro qué quiero o tengo una idea de cómo lo quiero que no encaja con la realidad. Y poníamos el ejemplo de las relaciones amorosas. Las relaciones amorosas que nos han vendido románticas son una idealización que no encaja muy bien con lo que es la realidad. Es una idealización en la que se vende un poco la dependencia de uno a uno del otro. Sin ti mi vida no tiene sentido. Entonces, si ese es mi cómo, cómo quiero la relación, pues entonces, si ese cómo entra en conflicto con lo que es la realidad, nunca me voy a sentir bien. Por tanto, esta parte tendríamos que hacerla consciente. ¿Realmente quiero eso que estoy diciendo y realmente lo quiero de esa manera o puede ser de otra? Después, también necesitábamos saber cómo comunicarnos con los demás. Aunque las palabras, aunque las palabras puedan ser las mismas, los tonos y los gestos hacen que lo que yo digo tenga un significado u otro totalmente diferente. Si no sabemos identificar en nosotros las emociones que estamos transmitiendo con las palabras, luego nos sorprendemos porque conseguimos resultados que no esperábamos. Entonces, ahí también tenemos que tener cuidado porque fundamentalmente esa comunicación no verbal, esa transmisión emocional, lo que hace es predisponer al otro a aceptar lo que yo le estoy proponiendo o a rechazarlo. Si yo estoy transmitiendo una sensación de amenaza o de miedo, pues entonces el otro se cierra. No se va a abrir a esa información que yo le estoy dando y, por lo tanto, no va a querer colaborar conmigo. Si lo que transmito es ilusión, pues entonces el otro va a querer colaborar muy fácilmente. Bueno, pues todo esto se rompe cuando la persona desaparece. Un duelo, en el fondo, no es solo por personas. Un duelo puede ser por cualquier cosa. Porque el duelo se puede definir como el término que describe todos los sentimientos, pensamientos y conducta por los que pasa cualquier persona tras una grave pérdida. Y esa pérdida es la privación o cese de algo que era importante en nuestra vida. Luego, puedo tener un duelo por una persona, puedo tener un duelo por un animal, puedo tener un duelo por mi trabajo, puedo tener un duelo por un sueño, algo que yo deseaba y que ya no se puede conseguir. Todo eso me coloca en ese estado de lo que yo quería alcanzar es imposible o el beneficio que yo buscaba ya no lo voy a obtener. Y esa es la clave del duelo, es algo personal, no tiene que ver con lo que he perdido, tiene que ver con lo que yo siento que no voy a alcanzar. Bien. Además, culturalmente, en los duelos, sobre todo en los duelos con personas, tenemos un montón de dudas que no se solucionan. ¿Qué debo sentir en un duelo? ¿Con qué intensidad debo sentir eso cuando estoy en duelo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se debe expresar eso que estoy sintiendo? ¿Es el tiempo el que soluciona esto que siento y se apaga y ya está o hay que hacer algo? Todas estas dudas generan más confusión cuando no se tiene una respuesta. Y en nuestra sociedad las respuestas no están claras. Además, se ha intentado, desde la psicología, hacer estudios sobre esto del duelo. Y lo típico es lo que nos han contado sobre que el duelo tiene fases. Bueno. Resulta que eso que nos han contado es un estudio. Hay más estudios y, curiosamente, son contradictorios entre ellos. Hay estudios que te dicen que tienes más fases, otros menos. El orden de las fases se cambia de unos a otros. Luego, cuando eso ocurre, significa que no tiene nada que ver esas fases con lo que es el duelo en sí. Que simplemente están mostrando aspectos externos que son individuales de la persona, pero que no tienen que ver con lo que es el duelo en un sentido general. Cómo lo sentimos los humanos, esa pérdida. Además, estos estudios luego están transmitiendo la idea de que si no se hacen bien las etapas del duelo, entonces el duelo se cierra mal. Pero vamos a ver. No se hacen bien qué etapas. Porque si hay estudios diferentes con etapas diferentes, ¿cuál es la que tengo que hacer bien? Todo es un poco absurdo. Porque encima me creas un estrés, de que lo tengo que hacer bien, a ver qué va a pasar, de algo que no está definido. Bueno, según este neurobiólogo, Antoine Becarat, supongo que se pronuncia así, desde el punto de vista neurológico, quedarse solo durante un tiempo no ayuda a superar el fin de una relación. Estar solo después de una separación o tapar todo con una nueva pareja, no evita que el cerebro siga enviando recuerdos. Porque el duelo está en nosotros, no está fuera. ¿Cuál es el tema de la soledad? Bueno, cuando estás solo, pues está claro que hay menos estímulos que puedan disparar esos recuerdos. Se te acercan menos personas que te dicen cómo estás. Y también, si me busco una nueva pareja o alguien sustituto de esa persona o de lo que yo he perdido, pues entonces puedo mitigar esas sensaciones de pérdida con las sensaciones positivas que me da ese nuevo estímulo. Pero eso no significa que las sensaciones de pérdida desaparezcan. De hecho, voy a sentir las dos cosas a la vez. Sensaciones de pérdida más las que me provoca el nuevo estímulo. Bien, a todo esto, además, se añaden creencias bloqueantes en el proceso de duelo, que tienen mucho que ver con las dudas sociales que comentábamos antes. Si no sufro en un duelo, ¿significa que no quería a la persona? Podemos individualmente decir, no tiene nada que ver. Pero cuando salgo a la calle y me miran los demás, ¿qué pasa? Eso me condiciona. ¿La intensidad de mi dolor es igual a mi amor? Porque esa es otra parte. ¿Me tendré que convencer a través de mi dolor cuánto quería yo a esa persona? ¿O de repente siento que realmente no hay dolor y entonces es que no lo quería? También hay creencias del estilo. Esto no se puede superar porque era la pareja de mi vida, el único. Viviré con este dolor para siempre. Nunca volveré a la normalidad. Porque no podré seguir adelante sin esta persona. Que esto además encaja mucho con ese amor romántico que nos han vendido. Porque si ese amor era el que te completaba y te hacía feliz, si lo pierdes, estás de nuevo jorobado. Y además, como era el único, ya es imposible volver a recuperarse. Todo esto del duelo, en el fondo, no es más que lo mismo que todos los demás problemas que tenemos en la vida. Son una serie de programaciones emocionales que nos hacen reaccionar de una manera específica. Luego, no es especial el duelo cuando tienes un marco de visión del ser humano diferente al que proponen, por ejemplo, los de las fases. Para mí, el duelo es exactamente igual que un accidente que yo haya tenido, que una enfermedad que esté viviendo. Todo se basa en conflictos emocionales. Y los conflictos emocionales se resuelven de la misma manera. ¿Que hay determinados temas que tengo que tener en cuenta si la carga emocional es demasiado fuerte? Sí. Pero en el fondo se resuelve todo igual. ¿Qué pasa cuando digo esto? Pues que queda así muy genérico y entonces cada uno entiende según sus vivencias. Lo que os estoy diciendo es que un duelo se puede realizar en horas. En horas. No hace falta que pasen ni meses ni años. Un duelo se puede realizar en horas. Y en este momento nuestra mente empieza a dar vueltas con todas esas creencias que os comentaba antes. ¿Cómo va a ser en horas? A ver si va a ser peligroso. A ver si no voy a querer a esa persona. A ver si. Fijaros cómo funciona nuestra mente. Ya os lo comentaba el primer día. Nuestra mente está educada para no estar equivocada. Luego, ante propuestas nuevas, se cierra. No quiere saber nada. Y eso con los duelos también nos va a pasar. En el fondo, todo esto de los duelos, cuando se vive un duelo y se atasca y es complejo, normalmente tiene que ver con programantes. Con situaciones anteriores que me han ido programando para reaccionar así en ese último momento. Y como ya os comentaba, no es específico del duelo, sino que todos los conflictos emocionales funcionan de la misma manera. Hay una serie de programantes que me llevan a actuar en el último momento de esa manera específica que yo no he podido controlar. Luego, si quiero resolver completamente un conflicto en mi vida y que no se vuelva a repetir, tengo que trabajar los programantes. Tengo que eliminar toda esa información que me lleva a reaccionar de esa manera específica. Voy a tener programantes en diferentes fases de mi vida. Pues desde los 12 años hasta hoy habrá situaciones que refuerzan esa programación, pero no son las críticas. De 3 a 12 años las situaciones son bastante más críticas, porque son como la base sobre la que yo luego construyo. Pero todavía hay algo más profundo que son las situaciones de esos 3 años hacia atrás. Que incluyen toda mi gestación e incluso los deseos subconscientes de mis padres que le daban un sentido a mi vida. Un ejemplo muy claro de eso suelen ser los niños bastón. Es decir, este es el niño que yo traigo para que me cuide a mí cuando yo sea mayor. Y resulta que ese niño pues tiene problemas para mantener una pareja. Porque claro, su programa es cuidar de sus padres. Luego, si tiene una familia, va a estar complicado compaginarlo. E incluso traemos otras programaciones del transgeneracional, de antepasados nuestros que vivieron situaciones muy impactantes. Y nosotros traemos esa programación de cómo actuar ante ese determinado tipo de situación. Que en el fondo no sabemos por qué, porque en nuestra vida no hemos tenido conflictos de ese estilo, pero en un momento dado se activa un conflicto muy importante que se puede explicar si acudimos a esa información que le damos. Incluso, viendo cómo funciona esto, también traemos una información biológica. Y esa información biológica puede incluir cuántos años tengo que vivir. O incluso si me tengo que morir. Porque ya veíamos en clase que lo de la muerte, cuando se empieza a estudiar a fondo, pues queda un poco entre comillas. Eso de que no haya manera de escapar a ella. Algún autor decía que no hay nada en la biología que nos programe para morir. Así que, lo mismo es que hay programaciones biológicas de experiencias de los seres vivos que nosotros hemos heredado y que nos llevan también a replicar ese funcionamiento. Si lo vamos haciendo consciente y lo eliminamos, pues al final podemos cambiar incluso el funcionamiento de nuestra biología. Muy bien, pues todo eso se basa en lo que denominamos biochoque. Situaciones de un tipo muy específico. Son situaciones inesperadas que se viven en soledad. Nadie me entiende. Son muy desestabilizantes, muy dramáticas. Y a las que no encuentro solución. No hay salida. Cuando se dan esas características, entonces significa que mi cuerpo tiende a bloquear toda esa carga emocional y no la suelta. Y a partir de ese momento se genera un programa o se refuerza un programa con toda esa carga emocional y la próxima vez, pues está claro, que se va a sumar a lo que yo sienta en ese momento todo lo que haya almacenado ya en mis recuerdos. Y me será muy difícil controlarme. Muy bien, pues entonces, si queremos trabajar algún conflicto en nuestra vida, lo podemos hacer a través de una serie de preguntas muy sencillas. La primera sería definir qué quiero cambiar. Lo mismo no se me ocurre nada, pues me hago la pregunta. ¿En qué área de mi vida no me siento cómodo? ¿Qué área de mi vida querría que fuese diferente? Una vez identificamos eso, el siguiente paso es irnos al cuerpo. Empezar a enlazar eso que no quiero con las sensaciones físicas. ¿Qué síntomas físicos siento que me dicen que no estoy cómodo en esa situación? Y una vez tengo claros los síntomas físicos, que me puede costar si no estoy acostumbrado a sentir mi cuerpo, ya puedo hacer el enlace con las etiquetas que le solemos poner a esas sensaciones físicas, que es lo que llamamos emociones o incluso sentimientos. Y de ahí ya vamos a dar el salto para encontrar cuáles son los estímulos. ¿Hay alguna persona que te dispara los sentimientos que acabas de mencionar? ¿O algún acontecimiento externo que desencadena esos sentimientos? Con estas preguntas ya puedo darme cuenta o puedo ir encontrando determinados recuerdos. Ah, pues sí. Yo esto lo siento con mi jefe. ¿Y cuándo empecé a sentir esto? Pues cuando mi jefe me dijo que no me iba a subir el sueldo o que no me iba a cambiar de puesto. Y entonces encontraríamos las situaciones conflictivas, pero más actuales. Las que nos interesan muchísimo son los programantes, sobre todo de infancia y anteriores. Para empezar nos podemos hacer la pregunta. Esta información te recuerda a algo inesperado, dramático, aislante y bloqueante. Es decir, un biochoque. ¿Qué biochoque viviste con esa persona que te activa esos sentimientos? ¿O qué biochoque viviste con ese tipo de acontecimiento que te activa esos sentimientos? Ahí encontramos el más cercano o uno de los más cercanos. Luego nos podemos ampliar la búsqueda y decir, vale, esta persona, ¿a quién me recuerda de mi entorno en la infancia? O este tipo de situación, ¿a qué situaciones de mi infancia me recuerda? Y ahí voy encontrando los programantes. Una vez encontramos la situación que queremos trabajar, ese biochoque, lo que tenemos que hacer es trabajar de una manera segura y fácil. Aquí no se trata como en ciertas películas de tirarte a la piscina y venga, llora y recuerda todo y patalea. Esa es una manera de trabajar, no es la óptima, porque te vas a dejar muchas cosas y vas a ser muy cansado y lo mismo la siguiente vez no te apetece hacerlo. Hay otra manera mucho más sencilla que es ir emoción a emoción. No tengo por qué activarlas todas a la vez. Puedo ir una por una y una emoción no me bloquea. Pero si voy activando varias, al final se suman las intensidades y empiezan a aparecer cambios importantes en mi cuerpo y en el funcionamiento de mi cerebro. Y vienen las reacciones dramáticas. No es necesario, para nada. Se puede hacer un proceso muy suave, muy tranquilo. Que en algún momento las emociones nos pillan ahí por sorpresa, pues puede ser. Pero no es nuestro objetivo que ocurra eso. Por tanto, antes de dar un paso en el proceso, antes de enfrentarme a la siguiente emoción, tengo que soltar mis prevenciones y miedos. Lo que ya tengo activo. Si yo ya estoy convencido de que voy a sufrir cuando vaya al recuerdo tan dramático ese que tengo ahí aparcado, bueno, pues entonces no vayas. Vamos a bajar primero toda la tensión emocional que ya tienes ahí preparada. Una vez vacíes todo eso, luego te va a ser fácil entrar en el recuerdo. De hecho, este proceso anterior no es perder el tiempo, porque esa prevención que siente tu cuerpo con respecto al recuerdo significa que tu mente ya está enlazando con las emociones que están dentro del recuerdo. Luego lo que tú vacías de tensión en tu cuerpo es tensión emocional que está en el recuerdo. Luego lo estás debilitando ya en ese proceso previo. Por eso luego es mucho más fácil entrar en el recuerdo, porque las emociones ya no tienen la misma intensidad. Y además es mucho más seguro, porque nuestra mente en este proceso se cree que no está entrando en el recuerdo. Perfecto. Si se lo cree, va a estar mucho más tranquila. En realidad sí lo está haciendo, sí o sí. Pero en muchos casos nos interesa esa idea que se puede formar nuestra mente de cómo funcionan las cosas. Por tanto, no nos interesa avanzar si no estamos en calma completa, porque vamos a coger los restos de esas emociones y las vamos a sumar a la siguiente emoción que aparezca. Si la siguiente emoción que aparezca es intensa, pues si es intensa más los restos, lo mismo ya empezamos a descontrolarnos un poco. Entonces, vamos a hacer el proceso suave, con tranquilidad. Nos hacemos conscientes de que llevamos un montón de años con determinados recuerdos ahí dando vueltas. Pues bueno, si le doy cinco minutos más porque voy despacio, no hay ningún problema. Eso sí, muy importante. En el proceso de desaprendizaje emocional, que es lo que estamos haciendo, la clave es liberar las emociones. No pensar de otra manera. Hay técnicas de psicología que creen que pensando las cosas de diferentes maneras se producen cambios. Y no, la cuestión es al revés. Cuando tú te relajas, eres capaz de pensar de otra manera. Solo que, si haces un proceso en el que no tienes muy claro cómo funcionan las cosas, al final te queda todo embarullado y parece que lo que tú consideras que genera el cambio es eso. Si haces otro proceso sin involucrar para nada a la mente y consigues el mismo resultado, es la mente lo que manda. Es la mente lo importante. Una de las técnicas más comunes, sobre todo en España, en el tema de la psicología, es la desensibilización progresiva de la corriente cognitivo-conductual. Cuando empiezas a analizar lo que hacen en ese proceso, te encuentras un montón de pasos que son de relajación, en el que enseñan a la gente a relajarse. Pero la clave no es la relajación, la clave es pensar de otra manera. Luego, te vas a otro tipo de personas, a otro tipo de psicólogos, y fundamentan su trabajo, por ejemplo, en el mindfulness, que es una manera de meditar. Y también consiguen resultados. Repito, si dos técnicas aparentemente muy diferentes consiguen resultados, elimina todo lo que sea diferente, porque no es lo que hace que funcionen las cosas. Cuando eliminas todo lo diferente de lo cognitivo-conductual y de lo del mindfulness, lo que te queda es la relajación que aplican los dos. Cuando está activo un problema. Y en eso es en lo que nos vamos a centrar. Por tanto, no nos enredamos con los pensamientos, no buscamos justificaciones, no buscamos soluciones mentales. Lo que buscamos es cómo está mi cuerpo. ¿Mi cuerpo está en calma o no? Si no está en calma, aplico relajación. Y aquí hay un elemento que tenemos que distinguir muy bien. Tengo que distinguir la calma de la indiferencia. Porque la indiferencia es un mecanismo de defensa, es un acorazamiento muscular. Y si me preguntan qué sientes, yo diré, no siento nada. Entonces tampoco sientes calma. Esa indiferencia es lo que utilizan los adolescentes para que todo el cabreo que llevan dentro no se les escape y entonces les caiga el castigo. No caigamos en esa trampa. Cuando no sentimos nada en el cuerpo, aplicamos relajación. Porque lo siguiente que empezaremos a notar será calma. Y ahí es donde tenemos que llegar. Muy bien. Bueno. Marta, ¿hoy también eres voluntaria o...? No, cambiamos de persona. ¿Alguien quiere ser voluntario en el trabajo que vamos a hacer hoy? De hacer un duelo. Pero puede ser un duelo por el gato. No se necesita que sea por el abuelo más querido que he tenido en la vida. ¿Vale? O por el trabajo también se puede hacer un duelo. No por un trauma. ¿Quieres trabajar un trauma? Hombre, si es algo más suave, mejor. Porque nos dará tiempo a hacerlo completo. Si no, el trauma puede tener muchos aspectos y entonces nos va a llevar tiempo. Pero bueno, que no hay problema. Sí, sí, a ver. Si le ocurrió a un amigo. Se puede trabajar el trauma siempre. Con cualquier persona. ¿Vale? Lo único que se necesita es que la persona esté implicada. Quiera hacerlo. Pero lo que yo estoy buscando es un voluntario para hoy. Para trabajar hoy algo específico. Y ya os digo que no tiene que ser algo que me cambie la vida. Sino alguna pequeña molestia o algún pequeño duelo que tengo por ahí pendiente. Que también vale por el coche. El coche que tuve 20 años que lo tuve que cambiar. Ese coche que le tenía tanto cariño. Bueno, también me vale eso para duelo. Muy bien. Pues entonces te doy el micro. Bien. La palabra de activación de la programación que hicimos el otro día te funcionó. Sí. Sí. Vale, pues entonces no repetimos la programación. Y esto es para todos los demás. Mientras estemos trabajando, perdona, dime tu nombre. Juan. Juan. Mientras estemos trabajando, Juan y yo, los demás podéis iros haciendo conscientes de cómo reacciona vuestro cuerpo. Porque nosotros estamos empatizando continuamente con los demás. Y cada uno está empatizando con aquello que más le resuena. Con el aspecto de su vida que más le resuena. Si aplicamos nosotros las técnicas de relajación a la vez que Juan, nosotros también nos vamos a relajar, nos vamos a descargar esa tensión y vamos a acabar mejor. O sea que no es un proceso solo de observar mentalmente, sino de ir practicando con él. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, lo primero. ¿Tienes una situación específica que quieres trabajar, Juan? Sí. ¿La tienes? Está clara. Bien. Dale un título. ¿Qué título sería? Si fuese la escena de una película, ¿qué título tendría? Padres e hijos. Padres e hijos. Perfecto. ¿Vale? ¿Cuánto dura más o menos esa escena? Cinco minutos. Cinco minutos. Vale. Si son cinco minutos puede haber más de una emoción. Y lo normal es que haya más de una. ¿Bien? Pero está bien. Son cinco minutos. No son quince años de mi vida. Si son quince años habría que trocear en los momentos clave. Lo siguiente es que vamos a ir lentamente, detalle a detalle, liberando cada emoción que vaya apareciendo y lo haremos parando la película y buscando en nuestro cuerpo la sensación física. La metáfora gráfica sería esta. Cuando empezamos el recuerdo, pues empezamos en un punto en el que no haya tensión y según vamos avanzando, de repente mi cuerpo se activa. Ahí pararíamos la película, aplicaríamos las técnicas de relajación y cuando lleguemos a cero continuamos hasta el siguiente punto de activación de esa escena. Y esto es un proceso que repetiremos en bucle hasta acabar la escena completa. ¿Vale? Una por una. Perfecto. Pues entonces, ¿tú crees que podemos ir a ese recuerdo, padres e hijos, sin problema o te vas a encontrar ahí alguna emoción importante? No. Lo tengo asumido. Lo tienes asumido. Vale. Pues entonces ya Juan nos da una pista. Tenerlo asumido significa que ya he generado mis defensas ante las sensaciones. Y por lo tanto, puede ser que en el cuerpo no se vean tan claras las sensaciones, las emociones. Nos vamos a tener que fiar entonces de lo que imagina su mente, de las imágenes que crea su mente del recuerdo. Y en esas imágenes vamos a identificar cuáles son las emociones. Una vez las identifiquemos, aplicando la relajación, veremos cómo cambian. Porque, recuerdo, las memorias las reconstruye el cerebro. El cerebro no funciona como una videocámara. Aunque es capaz de grabar información completa, cuando recupera el recuerdo, no lo hace como una videocámara. Sino que dependiendo de la carga emocional que haya asociada, empieza a elaborar y poner detalles emocionales en cada uno de los elementos del recuerdo. Por eso, cuando comparamos situaciones que hemos vivido dos personas o varias personas juntas, cada uno de nosotros va a describir la situación de una manera diferente. Porque no somos objetivos. El cerebro no es objetivo hasta que no vacía toda su carga emocional. Pero eso es lo que nosotros queremos entonces. Fiarnos del cerebro, porque su subjetividad es lo que nos da las pistas de la carga emocional que queremos soltar. Bien, pues vamos allá. Nos ponemos imaginando que aquí van a proyectar tu recuerdo. Tú tienes el mando de la tele en tu mano. Te pones un poquito antes de que empiece y cuando quieras le das al play. Empieza a avanzar la película. Y llega un momento en el que el cuerpo empieza a tensarse o en la escena aparece ya el conflicto. Bien, cuando aparezca, paras y me dices dónde lo sientes en el cuerpo. Es como una doble sensación, en el estómago y en la cabeza. En el estómago y en la cabeza. Vale. No preguntamos más. Ya tenemos los estímulos. Estómago y cabeza. Vale. Nos vamos a centrar en el estómago. Vas a decir tu palabra de activación. Empiezas con una respiración profunda continua. Y vas observando cómo cambian las sensaciones del estómago. Solo observar. ¿Qué vas notando? Más calma. ¿Más calma? Voy soltando la sensación. Como si la sensación desagradable se fuera disolviendo. Se va disolviendo la sensación desagradable. Vale. Entre 0 y 100%, ¿cuánto te quedaría? 100% es el máximo de sensación. Pues me quedaría un 40%. Un 40%. Volvemos a decir la palabra y continuamos con esa respiración más profunda y continua. ¿Por dónde vas? ¿Cuánto queda? Quedaría un 20%. 20%. Nos interesa llevarlo a cero para no dejar esos restos que se suman. Bien. Otra vez decimos nuestra palabra. Muy bien. Tú me dices cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vale. ¿Te ha venido así como un suspiro final? Bien. ¿Cuánto te quedaría? ¿Estaría cero o un? ¿Sí? Perfecto. Vale. Fijaros que no ha contado absolutamente nada de lo que ha pasado en esa situación. Porque no es necesario contar nada para poder soltar las emociones. Contar es una manera de activar, pero imaginar o recordar es otra manera, que también es válida. Cuando cuentas, dependiendo de personas, puedes tener efectos diferentes. Hay personas que contarles da mucha vergüenza y entonces se bloquean y no son capaces de avanzar. Entonces, con este sistema, tú puedes ir vaciando las emociones sin tener que contar nada. Hay otras personas que están muy bloqueadas y parece que no sienten. Entonces, contar en voz alta es escucharse. Y al escucharse, entonces, sí que es más fácil sentirse. Entonces, ahí sería interesante contar. Bien. Pero no es imprescindible. De hecho, en muchos casos es contraproducente el contar. Porque de primeras me bloqueo demasiado. Siento demasiada vergüenza. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, ¿has pasado por todo el recuerdo o te has parado en la primera situación? Sí. Sí. Vale. Bien. Exacto. Perfecto. Bien. Ahora lo ha contado. ¿Ha venido alguna sensación a tu cuerpo al contarlo? Perfecto. Lo ha contado todo el mismo. Como forma de defensa, intento entenderlo. Bien. Entender no es liberar. Es un método de defensa. Racionalizar. ¿Vale? Cuando se me ha pasado el cabreo, porque si no, si todavía estoy activo, no puedo racionalizar. Entonces, eso indica que es un estado intermedio. Bien. Si quitamos de en medio ese intento de racionalización, o ese intento de ser justo, o como queramos decirlo, y nos quedamos con la sensación real que tenemos, ¿qué emoción queda ahí? Si te dejas llevar, ¿qué emoción quedaría? La ira. Para. ¿Qué parte de tu cuerpo siente ira? La cabeza. Muy bien. Pues llevamos la atención a la cabeza y aplicamos la misma técnica. Decimos nuestra palabra y hacemos esa respiración sin parones. Siempre introduciendo y soltando aire. Vale, te va cambiando la cara. Te está saliendo como una sonrisa así de lado. Eso porque es. Fijaros que en los conflictos hay muchos elementos alrededor. Hay veces que solo nos enfocamos, eres tú el culpable, pero muchas veces es, el problema real no es esa persona. El problema real es, ¿y qué van a opinar los demás si yo dejo que esta persona se salga con la suya? Bien, ¿dónde sientes eso? En la cabeza también, ¿no? Vale, pues otra vez. Decimos la palabra y respiramos. Muy bien, ¿qué va cambiando? Compasión. Compasión. Vale, y la compasión donde la sientes en tu cuerpo. En todo el cuerpo. Perfecto. De nuevo, la palabra y respiramos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Qué cambia? Vale, entonces la compasión en que se ha transformado. En calma. Aunque queda un puntito ahí, ¿no? Como daos el cabezazo. Eso es. ¿Dónde está la pena? En el corazón. ¿Vale? Llevamos la atención ahí otra vez. Usamos la palabra. Respiramos. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Perfecto. Se acaba de producir lo que se llama disociación. Ahora, cuando las sensaciones emocionales ya pueden ser controladas por nuestras defensas subconscientes, nuestro cerebro nos lo indica poniendo a nuestros personajes fuera. Ya no estoy dentro de mi cuerpo, ya no veo a través de mis ojos. Estoy fuera y estoy contemplando la escena. Eso es indicativo de que no estoy totalmente conectado. He podido separarme. Hay personas en que todos sus recuerdos están así. En todos están disociados porque han logrado generar ese mecanismo de defensa automático. Y por tanto son capaces de ver las cosas desde un punto de vista lejano. Eso no significa que no quede carga emocional ahí. Si confundimos este estado con haber solucionado todo, nos estamos dejando toda la programación. Toda la base de ese resultado. ¿Y qué va a ocurrir? Que vamos a volver a vivir situaciones similares y vamos a reaccionar de una manera similar. En este momento, Juan sería capaz de repasar el recuerdo, avanzar por él y para atrás, para adelante y aparentemente diría Pues no me hace sentir mal, estoy bien. Y ese estado es en el que en muchas terapias se considera que tú has superado la situación. Sí, la has superado porque no lloras, ni te sientes mal, ni quieres pegar a nadie cuando lo recuerdas. Pero no has hecho el trabajo principal. Eso sería como la parte de arriba del iceberg, el 10%. Vamos a avanzar y vamos a seguir sacando información. Esta imagen ya os la puse el otro día. Este sería el recuerdo inicial. Y ahora tendremos que ir enlazando ese recuerdo con otras situaciones. Realmente, el recuerdo en la mente de Juan está enlazado con otras situaciones. Nosotros tenemos que ir activando esos enlaces para ir eliminando la asociación. Dejando el recuerdo aislado de tal manera que cuando viva una situación similar, esté en paz, esté en calma. No haya una activación en masa. ¿Cómo hacemos esto? Pues con todos los pasitos que vamos a ver a partir de ahora. Además, tenemos que tener muy en cuenta que el cerebro puede simular estados que no existen e incluso negar la existencia de sensaciones. Así que tenemos que aprender a leer en las imágenes, en las palabras del subconsciente, dónde está la carga emocional para seguir vaciando. Vamos a tener casos en que ocurran efectos de represión. Por ejemplo, en una situación o en el siguiente paso, yo le voy a pedir a Juan que mire las caras de los personajes. Y él me puede decir, uy, pues mira, la cara de mi hijo la veo difuminada o no se la veo o está de espaldas. Esa es la manera del subconsciente de protegerte. Aparta esa mirada o ese gesto para que no se activen emociones potentes en ti. Y entonces aparentemente mantienes la calma. Después tenemos la parte de la racionalización. Cuando vienen pensamientos del estilo no, si yo lo entiendo porque claro, es que yo hice igual y... ¿Vale? Si es correcto. ¿Pero qué sientes? Yo lo entiendo, pero siento... Y esa es la parte que queremos vaciar. No hacemos juicios sobre lo que pasó. Simplemente activamos la parte emocional. Y por último también nos vamos a encontrar con la negación. Y la negación es, no, 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 si ya está bien, si no tenemos que tocar nada más. ¿Y para qué? Bien, pues todo esto nos lo vamos a encontrar en el proceso que vamos a ir haciendo. Así que hay que estar alerta. Para no dejarnos engañar, os repito esta diapositiva que ya la veíamos el segundo día. Los estados que llamamos negativos los tenemos claro. Claro, son los pecados capitales. Y cuando vaciamos la intensidad máxima, de repente aparecen estados que nos han vendido como virtudes. Y si es una virtud, nos querríamos quedar con ello. Pero en el fondo son estados intermedios. Aquí hay carga emocional todavía. Tenemos que seguir vaciando para llegar al estado final, que es el estado de paz, barra amor incondicional, equilibrio metabólico perfecto. Si no llegamos aquí, estamos manteniendo las programaciones. Porque estas virtudes mantienen la programación. Por eso no cambiamos. Porque nos quedamos a medias. Y luego aparecen frases del estilo de, es que de bueno es que eres tonto. Porque nos hemos quedado aquí. Y no logramos romper el patrón. Seguimos atrayendo el mismo tipo de situaciones y negamos lo que estamos sintiendo. Por eso se genera el conflicto otra vez. Una vez vaciamos del todo, ya desde este estado no puedes generar ni atraer situaciones de conflicto. Bien. Y la aceptación es esto. Que me va a llevar a recargar. Queremos salir de esa programación. Muy bien. Pues entonces, el siguiente paso es identificar en las caras de los personajes, ya que ha habido esa disociación, uno de los personajes vamos a ser nosotros, y luego tenemos al resto de protagonistas. Pues vamos a identificar en esas caras qué emociones hay. Juan, mira la cara de tu personaje y me dices qué estás sintiendo. ¿Qué personaje? El tuyo. ¿Dónde sentiría ese miedo? En la cabeza. Fijaos, habíamos acabado el primer paso con el tranquilo, casi como que le venía la risa. Y de repente miramos a su personaje y su personaje está sintiendo miedo. El del hijo. Vale, la cara de tu personaje, ¿qué estás sintiendo? Disgusto. Disgusto. ¿Vale? Luego, hay emociones guardadas ahí todavía. Bien. Conecta con el que quieras, o con tu personaje o con tu hijo. Haces consciente en tu cuerpo la reacción, usas la palabra y respiras. Y te vas a quedar observando esa cara. Y me dices cómo acaba. Tristeza. Bien. Bien. Pues otra vez decimos la palabra y seguimos respirando. Suspiro profundo. Buena señal. ¿Cómo cambia esa cara? Tranquilidad. ¿Es la cara de quién? De tu hijo. Vale. La tuya. ¿Qué ves? ¿Qué expresión ves en tu cara? Preocupación. ¿Y en tu cuerpo? ¿Dónde se refleja? Decimos la palabra y respiramos. Muy bien. ¿Qué quedó en tu estómago? Tranquilidad. ¿Vale? ¿Cómo quedó la expresión de tu personaje? En calma. ¿Y la expresión del personaje de tu mujer? Disgusto. ¿Vale? ¿Dónde se refleja en tu cuerpo? Vale. Llevamos la atención. Decimos la palabra. Respiramos. 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 ¿Qué cambio? Intranquilidad. ¿Vale? ¿Y eso a ti cómo te hace sentir? Inquieto. Volvemos a decir la palabra. Respiramos. Respiramos. Gracias. ¿Qué cambia? Más tranquilidad. Pero todavía queda. Y entonces a ti, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Algo de inquietud? Muy bien. Volvemos a decir la palabra. Más relajación. Vale. Bien. Yo te estoy observando y cuando ya tienes práctica, tu cuerpo entra en empatía directamente con la persona. Bien. Entonces en tu cuerpo se empiezan a activar tensiones y también con la práctica desarrollas la capacidad de que el cuerpo suelte la tensión según se activa. ¿Qué efectos produce eso? Que mi cuerpo puede llegar a sentir incluso antes que el suyo las emociones que se están activando. A mí ahora me están viniendo ganas de bostezar. El bostezo es la manera que tiene el cuerpo de soltar la tensión de la mandíbula y del cuello. Los suspiros estarías desbloqueando la zona de pulmones y si liberas la tensión del abdomen, entonces todos los gases que hay dentro se van a recolocar. Y empieza a sonar la tripa y pueden venir eructos o pueden venir gases. ¿Vale? Eso en una sesión que estemos liberando pues habría que soltarlo todo para afuera. Y de hecho es lo natural porque con los bebés hasta que no eructan no nos quedamos tranquilos porque sabemos que les genera tensión y dolor. Pero nosotros de adultos ya eso no lo hacemos. Entonces nos quedamos con la tensión interna y el dolor. Un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, son normas de buena conducta. Bien. Por tanto, Juan ha dicho que estaba menos tensa. Lo que significa que todavía hay algo de tensión. Si lo sumamos a las sensaciones de bostezo que me vienen a mí, los bostezos muchas veces están relacionados con la rabia. Te genera a ti, te enfada esa situación. ¿Dónde sientes la rabia? En el tronco. ¿Vale? Decimos la palabra y respiramos. Gracias por ver el horror. ¿Qué tal? ¿Notas alguna parte tensa en tu cuerpo? El estómago Lleva la tensión ahí Di tu palabra, respiras y observas cómo cambia el estómago Vale, volvemos al rostro Lo de tu mujer, ¿cómo lo ves ahora? Más tranquila Bueno, vamos a aceptar más como respuesta correcta Aunque podríamos seguir vaciando Porque si es más, significa que queda algo Pero para que nos dé tiempo a llegar a todos los pasos Pues vamos a ir adelante Bien, uno de los bucles en los que se mete nuestra mente Cuando tenemos un problema Es el bucle de reafirmar el problema Porque tenemos como la sensación de Uy, aquí hay algo que no va bien Entonces nuestra mente se pone a buscar todo aquello Que no va bien Y un montón de detalles Y al final lo encuentra Y te reafirmas Claro, es que no estaba bien Y empieza el bucle Más fuerte Otra vuelta Y otra vuelta Y al final se acaba generando un drama completo Por tanto Podemos aprovechar este bucle Para que nuestra mente Para que nuestra mente nos devuelva Sus sistemas de dramatización Y los desmontamos Y para eso lo que vamos a hacer es exagerar Vamos a coger a todos los personajes Y vamos a empezar a dramatizar con ellos Cogemos primero a nuestro personaje Juan, coges a tu personaje Y le dices Cómo te hace sentir Por su actuación Qué sensaciones vienen a tu cuerpo Cuando se lo dices Te vas quedando más tranquilo Muchas veces cuando ponemos en nuestra mente O ponemos en palabras Esas ideas que nos dan miedo Nuestro cuerpo Se suelta Porque nos damos cuenta De que no ocurre ninguna catástrofe Si las Hacemos más reales Y entonces Empezamos a relajarnos Porque tenemos mucha represión Por autojuicios Es decir No podemos pensar determinadas cosas Porque si no somos malos Hacerlo consciente Es decir Mira esto es lo que hay Pues he pensado que Soy un inútil O que no lo hago bien O que me he pasado O lo que sea Y por reconocerlo Muchas veces el cuerpo es capaz de Soltar la tensión Si no es capaz de soltar la tensión Pues le ayudamos Y entonces repetimos la palabra Y vamos respirando Bien Dile qué consecuencias tienen Ese tipo de acciones en tu vida Que él no sea capaz de arreglar Ese tipo de discusión Qué consecuencias tiene en tu vida Vale ¿Qué sensaciones físicas te ha provocado? Vale Pues decimos la palabra Y vamos respirando Y vamos respirando ¿Hay alguna consecuencia más dramática que las demás? ¿Vale? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Qué sufres hoy en día porque tu personaje no es capaz de tener el control? ¿Dónde se siente ese exceso de responsabilidad? ¿Vale? Pues lo mismo. Palabra, respiración. ¿Bien? Bueno, te debería algo como reparación por esa acción no correcta. ¿Dónde se siente eso? Bueno, pues venga, vamos ahí, usamos la palabra, respiramos. Gracias. Gracias. ¿Bien? ¿Vale? Bueno, pues todas estas frases se las tendríamos que decir a todos los personajes. Hemos empezado con el suyo, con el de Juan, pero también se lo tendría que decir al de su hijo y al de su mujer. Sin eufemismos, siendo dramático, dejándote llevar, sin juicios. Es decir, lo que queremos es que salga todo lo que hay dentro. ¿Que lo que hay dentro es irracional? Sí, ya lo sabemos. Pero si no lo dejamos salir, pues seguirá dentro. Y seguiremos siendo irracionales. ¿Bien? Y el último paso es preguntarte qué es lo peor que podría haber pasado. Y lo peor que podría haber pasado implica catástrofes nucleares. ¿Bien? Lo peor es que se montase un pollo tremendo, mi hijo se va de casa, mi mujer me echa a mí. ¿Qué sería lo peor? Eso es. Y entonces tu cuerpo, ¿qué hace? Ahí está. Dolor de corazón. Llevamos la atención al corazón. Decimos la palabra y respiramos. Fijaros que todo esto nos sirve para disparar el bucle del drama en la mente. E ir desmontando cada uno de esos pasos. Realmente cada frase la tendríamos que repetir unas cuantas veces. Porque cada vez que la repetimos puede salir un aspecto diferente. Y no os da igual el aspecto, nosotros hacemos siempre lo mismo. Donde lo siento, lo libero. Y ya está. Fijaros que en la última pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Estamos ya abriendo directamente el camino del drama o la autopista del drama a la mente. Y una de las opciones es, se acaba toda relación. Si nosotros andamos reprimiendo esa sensación, lo que va a ocurrir es que vayamos con el arma cargada a cualquier discusión. Porque a ver cuándo nos va a decir que nos deja. Porque en nuestra mente eso es una posibilidad real. Entonces, antes que me dejes tú, te dejo yo. Y montamos un drama donde no hay nada. Por tanto, necesitamos que el cerebro nos devuelva toda esta información para poder quitar esas opciones. Si no hay carga emocional, es una opción que no se cree el cerebro y por lo tanto no la contempla. Y si no la contempla, yo voy a las discusiones desde otro punto de vista totalmente diferente. Centrándome más en el objetivo de la discusión que no en la mayor catástrofe que es. Porque discutamos y acaba esto. Siguiente paso. ¿Dónde está mi dibujo? Ahí. Realmente todos los conflictos que vivimos son los mismos porque son conflictos biológicos. Que ya sentía el cuerpo antes de que desarrollase un cerebro con capacidad de consciencia. Y esos conflictos se basan en la sensación de carencia. Me falta algo. Que en el fondo tiene mucho que ver con el duelo. ¿Y qué me falta? Pues me falta lo que necesito para sobrevivir. O me falta lo que necesito para sentirme protegido. O me falta lo que necesito para valorarme. O me falta lo que necesito para poder relacionarme con los demás. Luego tenemos que empezar a activar esas carencias para soltar la sensación de carencia. La carencia no se tapa con otra cosa. La carencia hay que vaciarla. Porque si no entramos en situaciones tan absurdas como gente que tiene miles de millones y cada año necesita más millones. Si tienes tanto que no te lo vas a gastar en cinco vidas. ¿Para qué necesitas más? ¿Para qué necesitas más? Y en el estado de paz está todo bien. No falta nada. ¿Bien? Bueno, pues entonces, ¿cómo nos metemos ahí? Pues con una pregunta muy simple, que es ¿qué necesitas? Y todo este proceso lo tendríamos que hacer con cada uno de los personajes de la situación. Pero lo vamos a hacer solo con el personaje de Juan. Miras a tu personaje y le vas a preguntar, ¿qué necesitas? Voy a ver qué te responde. ¿Qué sensación te ha provocado? ¿Qué sensación te ha provocado? Necesita tranquilidad y amor. Eso significa, literalmente, que no lo tiene. Porque si lo tuviera, no lo necesitaba. ¿Cómo te hace sentir saber que no tienes ni tranquilidad ni amor? Eso es. Pues usamos la palabra y vaciamos. No. La misma pregunta. ¿Qué necesitas? ¿Dónde sientes la inseguridad? Llevamos la atención, palabra, respiración. Llevamos la atención. La misma pregunta, ¿qué necesitas? ¿Y la carencia de eso te hace sentir? Bien, buscan el cuerpo, decimos la palabra y respiramos. Bien, otra vez. ¿Qué necesitas? ¿No responde? Vale. ¿Os habéis fijado cómo es el proceso? Con cada pregunta, estamos haciendo la misma pregunta siempre, pero con cada pregunta va saliendo la preocupación que manda, la más intensa. Si esa la vaciamos, ya no nos preocupa. Luego la siguiente respuesta es diferente. Si hacemos el proceso una y otra vez, llegas al punto en el que ya no hay preocupación con respecto a este tema. Bien, y ya está. No siento que haya carencia, me siento en paz. ¿Y cómo me voy a comportar yo desde esa sensación de paz cuando no hay carencia? No hay amenaza. Luego mi estado va a ser de calma. Bien. Bueno, podemos profundizar un poco más abriéndonos nosotros a que nos recrimine nuestro personaje. Por ahora solo le hemos acusado nosotros a él. Pero, ¿qué pasa si le dejamos a él que nos diga a nosotros lo que opina? Juan, pregúntale a tu personaje, ¿quieres decirme algo? Juan, pregúntale a tu personaje, ¿quieres decirme algo? Juan, pregúntale a tu personaje, ¿quieres decirme algo? Pero te lo dice. Vale. Si un personaje realmente está en paz, no dice nada. Porque cuando estás bien, no hay nada que decir. ¿Vale? Luego, si tengo que decir algo, es porque te tengo que justificar o te tengo que apoyar o tengo que compensar esa sensación que todavía queda en ti. ¿Qué quedaba en tu cuerpo? ¿Qué necesitaba tu mente reforzar con esa frase? ¿Dónde está la inseguridad sobre esas expectativas? General, ¿no? Vale. Pues nada, decimos la palabra y observamos cómo cambia la sensación. ¿Bien? ¿Bien? ¿Puedes decirme algo? ¿Ya no dice nada? ¿Vale? ¿Está en calma? Perfecto. Bien, pues todavía nos quedaría por ir y preguntar más específicamente por... ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes protegido? ¿Te sientes valorado? ¿Te sientes aceptado? Y hacer exactamente lo mismo. Preguntar en bucle hasta que las sensaciones o las respuestas que aparezcan se vacíen. Incluso si te dicen, quieres que te lleve a algún lugar en el que te sientas protegido y el personaje te dice, no, no, estoy bien aquí. Si te ha respondido, aplica la relajación. Porque cuando estás en paz, no hay respuesta. Incluso te pueden responder, todo está bien. Entonces puedes preguntarte, ¿en qué situación daría yo esta respuesta para tranquilizar al otro? Puede ser para tranquilizar o para que me deje en paz o porque es imposible cambiar nada. Bien, entonces tendría que buscar un poquito qué hay detrás de esa respuesta aparentemente positiva. ¿Vale? Bueno, eso lleva un tiempo. Nos lo saltamos. Y nos quedan dos pasos para acabar. Uno, en el primer paso vamos a trabajar con la culpa y el agradecimiento. La culpa es un método educativo de autorrepresión. Es el que han utilizado con nosotros, culpa, miedo y vergüenza. Son los métodos educativos básicos. ¿Qué ocurre? Que cuando nos sentimos culpables, inconscientemente buscamos el castigo. Y también puede que busquemos incluso el reforzar esa idea de que somos culpables y entonces actuamos mal. Todo esto proviene de la etapa de la infancia. En la etapa de la infancia, el niño piensa que cuando dice cosas, esas cosas se convierten en realidad. Entonces, cuando desea que a alguien le pase algo malo y le pase algo malo, es culpa suya. Y también hay parte de culpa que almacenamos de nuestros padres. Los niños suelen pensar que sus padres lo hacen todo bien. Luego, si les castigan es que ellos son los malos. Y los padres no siempre tienen razón. Pero al niño se le queda la sensación de que sí y que eso que hizo está mal. Y a partir de entonces ya tienes una creencia que funciona toda tu vida. La gratitud es un concepto que es conflictivo porque la tenemos en un puesto de valor muy alto. Pero en el fondo es un concepto que se basa en la sensación de separación. Es decir, ¿yo me agradezco a mí las cosas que hago por mí? No, porque soy yo y las hago. Pues porque las tengo que hacer, pero sin obligación. Simplemente porque es así. En pueblos en los que esa sensación es la que se tiene en la comunidad, no se agradece. Porque agradecer es juzgar que lo que iba a hacer el otro no era acorde a lo que se esperaba de él. Fijaros cómo puede cambiar el asunto. Hay pueblos en los que dar las gracias es un insulto. Porque significa que o bien tú estás contando lo que hace el otro o no te fías de él e incluso te dicen que la gente que agradece o que regala cosas al final acaba generando problemas. Porque el que regala, al final lo que quiere es que le devuelvan. Y se va a creer que encima tiene derecho a que se lo devuelvan porque ha regalado. Y cuando le digan que no, se va a enfadar. Y si se enfada, pues ya tenemos un conflicto. Luego, nada de agradecimientos y nada de regalos. Porque es la manera de comprar al otro o generar deuda en el otro. Bien, pues fijaros cómo tenemos ese concepto que en nuestra cultura lo que le enseñamos a los niños pequeños a decir es ¿qué se dice? Gracias. Cuando la realidad es ¿te lo ha querido dar el otro o no? Pues ya está. ¿Qué más hay que hacer? Pero estamos tan separados, las sensaciones de estar tan separados unos de otros en nuestra cultura que necesitamos esos vínculos que nos aten del agradecimiento. Entonces, yo agradezco para que vea el otro lo bueno que soy y vuelva a hacer por mí. Eso que hizo. Y yo hago por los demás para que el otro me necesite porque yo hago por él. Entonces, se generan vínculos mentales que no son reales. ¿Cómo trabajamos esto? Pues a través de una técnica hawaiana que se llama Ho'oponopono. La palabra es Ho y luego Pono Pono. Porque en hawaiano repetir una palabra dos veces es como decir que es mucho. Pono, si lo vuelvo a repetir Pono, es mucho. Esto en la traducción es como la causa de la perfección. De lo que está muy bien. Bueno, pues Ho'oponopono es una técnica filosóficamente complicada de aceptar. En esta técnica, tú, cuando la aplicas, te tienes que considerar el dios que ha creado el universo. Y todo lo que ocurre en el universo es porque tú has querido que pase así. Luego, cuando yo aplico Ho'oponopono en una situación en la que yo he sido el que ha recibido daño, lo tengo que hacer desde la postura de yo soy el dios del universo que he obligado a esa persona a que venga y me haga daño porque yo lo he querido vivir. Y es complicado mantener esa postura. Pero es la postura que permite, como un cambio de enfoque en tu cerebro, salir del victimismo. Y entonces vacías las emociones que hay ahí. Y muchas veces de fondo de ese victimismo hay culpa. Que si no se desactiva, sigue atrayendo el mismo tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Primero lo que vamos a hacer son frases de este estilo. Lo siento, perdóname por haber hecho que te comportaras así conmigo. Desde esa idea de yo soy el dios que ha creado esta realidad y tú estabas obligado a hacerlo porque yo quería que fuese así. Entonces, Juan, miras a tu personaje y le dices, lo siento, perdóname por haberte obligado a actuar así en esa situación. ¿Qué cara se le queda a tu personaje? ¿Te queda a ti alguna sensación de responsabilidad o de culpa sobre eso? Obsérvate bien en el cuerpo. ¿Está en calma? Vale, eso es culpa. ¿Dónde sientes eso? Vale, pues nos vamos ahí. Usamos la palabra y respiramos. ¿Qué cara se le queda a ti alguna sensación de responsabilidad o de culpa sobre eso? Esta frase la podemos ir variando para buscar aspectos diferentes del problema. Entonces, podría ser otra del estilo, lo siento, perdóname por haberte hecho incapaz de reaccionar de otra manera. Si le dices eso, ¿cómo se siente tu personaje? Más tranquilo todavía. ¿Y en tu cuerpo qué queda? Más tranquilidad. Entonces, tendríamos que continuar con este tipo de frases, intentando buscar diferentes ángulos de lo que podéis ver ahí detrás. Y también, todo esto lo hacemos con nuestro personaje y con los otros personajes de la situación. Y ya os digo, si en la situación nosotros hemos sido los agredidos, nos toca ponernos delante del personaje que nos ha agredido y decirle, lo siento, perdóname por obligarte a agredirme, por obligarte a maltratarme, ese tipo de cosas. ¿Qué va a ocurrir de primeras? Que me voy a resistir, que voy a decir no. No, pues me centro en esa sensación y la suelto. Y una vez la suelto, van pasando cosas raras en mi mente. Y puede llegar incluso un momento en el que mi mente reconozca que yo he hecho porque pase eso, que yo he provocado que pase eso. Y ahí está la culpa. Y entonces la vaciamos también. El objetivo siempre es quedarnos en paz. No aceptar soluciones de la mente o explicaciones o racionalizaciones de la mente. Buscamos estar en paz. Y cuando estamos en paz, la mente se para. No enjuicia. No tiene que justificar absolutamente nada. Siguiente paso. El agradecimiento. Agradecimiento y además la unión. Te quiero. La frase en este caso sería, Juan mirando a su personaje, le dice, te quiero y gracias por todo lo bueno y lo malo que me hiciste vivir. Porque yo, como Dios, quería experimentar todo eso. Y lo has hecho perfecto. Me lo has hecho experimentar todo. Cuando decimos la frase desde ese punto, ¿cómo reacciona el personaje? Con más calma. ¿Y tú cómo te sientes? Aplica tu palabra. Respira un poco. Fijaros que hay un punto muy importante en esta frase que es el te quiero. Incluso cuando se lo decimos a nuestro personaje, hay veces que nosotros no nos queremos a nosotros mismos. Porque hemos actuado como no queríamos. Entonces, ese personaje no soy yo. No quiero que se me acerque. Cuando dices, te quiero, te obligas a acercar al personaje. Y entonces se te activan las sensaciones de rechazo. Y todo eso hay que soltarlo. Para poder integrarnos. Porque si no, vivimos como con fragmentos de nosotros que se apoderan del control cuando pasan determinadas situaciones. Cuando vaciamos toda esa carga emocional, todo se integra. Sentimos que todo está bien. Y además, realmente sentimos que era lo único que podíamos hacer en ese momento. Y ya está. Sin juicio. Y esta última frase no es estrictamente del sistema hawaiano. Esta la he añadido yo para nuestro sistema católico. Que hace un hincapié en culpa tremendo. Y por lo tanto, hay que decir la palabra. Porque la palabra tiene una connotación emocional tan grande que si no la decimos, tapamos muchas cosas. Entonces, Juan, vas a mirar a tu personaje y le vas a decir, todo lo que has sufrido en la vida es culpa mía porque yo lo quise así. Si es mentira, ¿por qué se resiste tu cerebro a decirlo? No sea que se haga verdad. Es que ese es el problema. Emocionalmente no es mentira porque el cuerpo reacciona. Entonces, puede que sea mentira pero tenga miedo de que se haga verdad. Entonces, esa es otra parte que también tengo que soltar. Porque al final, a lo que tengo miedo es lo que voy a ir atrayendo. Todo este tipo de frases que nos hacen sentir mal o rechazar la frase, nos están diciendo que internamente hay algo que encaja con ella. Y por tanto, hay que decirla para soltarlo. ¿Que de primeras no la puedo decir? Vale, pues me hago consciente de cómo reacciona mi cuerpo y eso es lo que suelto. Y después, ya seré capaz de pronunciar alguna palabra, sigo vaciando y llegará un momento en que la pronuncie y sí que no tenga sentido. La digo y no encaja en mi vida porque ya no hay respuesta emocional interna. Juan, ¿cómo se ha sentido tu personaje? Todas estas frases, repito, no son juicios, no son para que nos las creamos. Son anzuelos, cebos que tiramos al subconsciente para que nos devuelva esas culpas enterradas, esas desvalorizaciones, esos no valgo, no me pueden querer. Y cuando conseguimos que se active todo eso y lo vaciamos, ya no lo sentimos, desaparece la carencia. Y entonces experimentó la vida desde otro punto totalmente diferente. Muy bien, pues entonces el último paso que es como la comprobación de que todo lo que hemos hecho antes está bien profundizado, sería mirar al personaje y decirle, fúndete en mí y estaremos juntos para siempre. E imaginamos cómo le abrazamos y lo introducimos dentro de nuestro cuerpo. Por supuesto, si nos queda algún conflicto con ese personaje, no lo vamos a querer tener dentro. Lo que nos da pista para decir, vale, ¿qué es eso que todavía me hace sentir mal? ¿Qué ha pasado, Juan? El fundirte todavía no. Vale, perfecto. Muy bien. Perfecto. Pues eso es el indicativo de que hemos ido demasiado rápido en el proceso, que sabemos que hemos ido demasiado rápido, y no hemos vaciado todos los aspectos que podíamos encontrar. Cuando lo hagamos, tomándonos nuestro tiempo, soltándolo todo, llegamos a este punto, no hay ningún problema. Ningún problema con cualquier personaje y cualquier tipo de situación. Aunque parezca increíble que digáis, no, no, es que hay situaciones en las que es imposible que pueda perdonar al que me haga no sé qué. Si hacéis este procedimiento completo, este paso se da. Y no hay ningún problema al darlo. Da igual. Bien, este procedimiento yo lo empleo en las sesiones y yo he llegado a emplearlo con personas que habían sufrido violaciones. Y son capaces de hacer este paso con el violador. Claro, es imposible si yo tengo carga emocional asociada a eso. Imposible. Pero cuando haces el procedimiento completo, estás reprogramando tu mente. Estás sacándola de esos futuros que proyecta de peligro. Entonces, cuando llega aquí, está en paz, no hay problema ninguno. Ya os digo, salvo que lo hagamos, es imposible llegar aquí. De hecho, toda esta parte, fijaros que está la última del proceso. Porque es la parte más dura. Si no hemos vaciado todo lo anterior, esto nos bloquea. Pero es la parte más importante, porque es la que mantiene las programaciones. Bueno, pues ya veis que tenéis unos pocos pasitos para trabajar los recuerdos. Incluso, hasta tenemos el test final, que es preguntarnos, ¿cambiaría algo de lo que pasó? Si tuviese poderes mágicos, ¿cambiaría algo de lo que pasó? Si la respuesta es no, significa que internamente no hay ninguna emoción que me hiera, que me haga daño, y por lo tanto, ¿para qué voy a cambiar nada? Pues, ¿pasó lo que pasó? ¿Qué más da? Pero lo siento de verdad, no es una racionalización. ¿Bien? Así que, os animo a practicar este proceso, porque si lo hacéis, podéis tener cambios tremendos. Y si no lo experimentáis en vosotros mismos, no vais a acabar de creer lo que es posible conseguir. A ver, coge el micro. No, no, no justificas nada. Te quedas en paz. Ya. No. Claro. A ver. Nosotros actuamos mal porque internamente tenemos programas que nos alteran y no nos dejan observar la realidad de una manera objetiva. ¿Bien? Entonces, nos han hecho asociar que tenemos el mal de una manera tan natural en nosotros que o nos estamos observando continuamente, juzgando continuamente y sintiéndonos culpables, o al final, si nos dejamos llevar, acabaremos siendo demonios. Esa es la idea que nos meten. ¿Bien? Que venimos con el pecado original. Eso significa que ya el demonio está en nosotros. Cuando la realidad, pecado, significa carencia. Cuando algo peca de algo, es que le falta. Pero cuando lo aplicamos a los humanos, lo vemos como algo malo. No, no. Venimos con una carencia original. Sí, una sensación de carencia. Y cuando tú eliminas la sensación de carencia, lo que queda es la paz. Y está todo bien. Y en ese estado, entonces, eres lo más inteligente que puedes ser. Porque puedes observar toda la realidad objetiva. No hay sesgos mentales que te están diciendo esto es lo bueno y esto no. Puedes evaluarlo todo. Y luego decidir libremente qué decisión tomas. Todo lo demás es huir de suposiciones. Es que si no sintiese culpa, pues lo habría hecho. Es que si no sintieses culpa y vaciases todo lo demás, estarías en otro estado totalmente diferente. Eres otra persona diferente. Y no sabes qué vas a hacer. Solo que en ese estado de paz, lo más normal es que sea algo equilibrado. Pues nada, chicos. Ah, una pregunta. Marta. El caso mío, a lo mejor por poca humildad, ha sido el contrario, que me he creído que el 90% de las cosas que yo he hecho han sido buenas. Y en mi comunidad y en mi familia siempre me lo han exaltado que he sido buena. Y ahora, por esa circunstancia especial que se dio, ya te digo, como que no valgo nada. Entonces, porque el valor que te has dado está asociado a eso que haces. Pero en el fondo, internamente, hay una sensación de carencia de valor que tengo que tapar con la acción. Y cuando falla mi acción, pues entonces la sensación no se tapa. Y el problema no es que yo actúe, el problema es la sensación de carencia que yo tengo. Si yo vacío eso, se acaba el problema. No tengo ya que hacer por los demás. No tengo que comprarme el amor de los demás. Porque si lo tengo que comprar, en algún momento, como del cambio mal, ya no confían en mí. Muy bien. Ahora sí que sí. Ya nos vemos el mercoledad que viene. Venga, hasta luego.